Hola amiguitos, yo soy Guardadito y les estoy dando la bienvenida a un nuevo video de la sección Conozcamos Nuestro País, en esta ocasión desde la hermosa ciudad de Chalchoapa en el departamento de Santa Ana y saben que, esta ciudad es riquísima en aspectos arquitectónicos, culturales, arqueológicos y gastronómicos Así que prepárense, porque este video va a estar interesantísimo, vámonos Y si hablamos de riqueza arquitectónica, aquí en Chalchoapa pueden encontrar un montón de casas de la época colonial Pero eso sí, la joya de la corona arquitectónica es la iglesia que se llama Santiago Apóstol Fue construida en el siglo XVIII y es chivísima, porque combina unos estilos arquitectónicos lindísimos El barroco y el tuscano Imagínense ustedes que hay adentro, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, obras de arte pictóricas y además, fina platería Aquí las fiestas patronales son en julio, precisamente en honor al apóstol Santiago Y por eso el nombre de esta iglesia, miren que chulada Amiguitos y amiguitas de Prensita, estamos hablando de abundancia Abundancia, o sea que hay muchas cosas Y aquí, en esta bella ciudad de Chalchoapa, si hay mucho, mucho de algo Son sitios arqueológicos que son fundamentales e importantísimos para conocer nuestra historia Como vivían el día a día de nuestros pueblos originarios Por ejemplo, atrás de mí tenemos el Tazumal, uno de los más importantes en todo el país Sin embargo, aquí en Chalchoapa existen otros como por ejemplo Casablanca, el Trapiche y el de la Laguna de Cuscachapa Ya lo saben, si quieren conocer sitios arqueológicos Este municipio, esta ciudad, este bello pueblo Es uno de los más indicados para hacerlo Decía mi abuelita, qué corazón contento cuando la panza está llena Y por eso aquí en Chalchoapa no podemos dejar de comer la famosa yuca Y como de eso hay que platicar con una experta Estamos aquí con nuestra amiga Gilda Orellana De la yuquería típicos del pueblo Vamos a ver, doña Gilda, usted cuéntenos ¿Por qué es tan famosa la yuca aquí en Chalchoapa? Bueno, primero es el platillo típico, ¿no? Ajá Y segundo, que se prepara de una manera pues muy especial Los productos son de muy buena calidad Y la gente viene y nos busca por eso Vamos a ver, doña Gilda, y dígame ¿Cuáles son los ingredientes de esta famosa yuca? Bueno, esta es el chicharrón Ajá Este es el típico de aquí de Chalchoapa Ajá Luego hay personas que vienen y buscan como fritada o merienda Que es típico de otros lugares, pero nosotros lo servimos también Ajá Y tenemos también las pepescas, que son pescaditos fritos Las pepescas, que son pescaditos fritos Y a la gente, ¿qué es lo que más pide la gente? Doña Gilda, ¿cuál es lo que más le gusta? Chicharrón Con el chicharrón Este es el chicharrón Yo les muestro cómo sirvo una Tiene mi cliente y me pide una yuca Con, puede ser con... ¿Chicharrón? Ajá Esta yuca es salcochada Ajá Ajá Y aquí tiene yuca frita Ah, y esa es yuca frita Ajá Luego, nosotros le aplicamos a esto Esto va así No puede faltar ¿Esto es...? ¿Qué es esto, doña Gilda? Un curtido de repollo y sus vegetales Ah, miren, el curtido lleva repollo, pepino Chil... Zanahoria Y eso, ¿qué? Esa salsita, ¿qué es? De puro tomate Se ve riquísima Ajá Y luego, yo le pido, si quieren, el chicharrón Que es lo tradicional de nosotros Lo típico de este lugar Ajá Pueden venir las personas y pedirlos con otros ingredientes También se les sirve Y esa sería la yuca Esa es la yuca, dice el chihuacán Y está riquísima Señor Y ya nos vamos de esta maravillosa ciudad de Chalchoapa Amiguitos y amiguitas Pero no podía faltar nuestra visita A la majestuosa laguna de Cuscachapa Esto también es parte de la cultura Y de los recursos naturales De esta linda ciudad En el occidente del país Recuerden, como siempre Sigan nuestras redes En el canal de YouTube de La Prensa Gráfica Además de buscarnos como Prensita En el Instagram y el Facebook Nos vemos otro día Con otra nueva aventura Adiós En el canal de YouTube de La Prensa Gráfica En el canal de YouTube de La Prensa Gráfica En el canal de YouTube de La Prensa Gráfica